de 2022. Nosotros tenemos más de 20 años haciendo esas actividades, ahí en la Pero Santana. Y si no es así, puede llamar todo el que quiera, el teléfono está abierto para que llame o las redes, para que llame a ver si es mentira lo que yo estoy hablando o qué. Y tuvieron que ir esos cinco desaprensivos junto con su coro, que yo mismo lo vi que estaban en el frente de mi casa, a hacer esas barbaridades. Y no a decir lo que está diciendo esta señora, que no sé ni me interesa quién es, una talla abogada, que yo creo que el dinero que ella está cogiendo, se la voy a ver si hay agua, porque ella sabe que lo que está diciendo no es la realidad. Ella no estaba ahí para que ella venga a decir que sea en un tiroteo. Allá se tiró tres tiros, los tres tiros que tiraron fue entre Mayrení y Botija. Eso fue lo único tres tiros que tiraron. Ahora, estaban diciendo que fue un tiroteo que hacemos. Yo si yo había estado guay porque ahí hay un video que se ve que yo estaba durmiendo y salgo en pantaloncillo y en franela, salí loco. Cuando yo me dijeron que faltaban a ver un problema en mi casa, que fue la hija mía que fue a despertarme, que yo estaba durmiendo, porque yo ni los tiros escuché y fue mi misma cabecera. Parece que fue el mismo diablo que a mí me durmió. Porque si yo había estado guay, ahí no había sido de lo que lo que pasó. Había sido un cementerio. Es más, no se sabe qué es lo que iba a pasar ahí, porque mi familia que estaban ahí. Eran todos mis hijos, todos mis esposas, todos, mis hermanos, los demás amigos que habían ahí también. Yo sí estoy armado, yo sí. Yo sí estoy armado. Tengo mi pistola, pero tengo todo mi legal. Y tengo dos penes, dos penes de 18, de 18. Que si yo había estado guay, había sido una matazón. No se sabe lo que había pasado. Había sido una matazón demasiado grande, porque yo, pues mi familia, yo doy todo para que vengan estos ratreros, todos esos aprensivos a querer hacer lo que yo quiera. Y entonces la policía de allá, está el 23, mandándome el número de teléfono mío, el número de teléfono de él, para que yo hable con él. Yo tengo que hablar con él, porque es el primero que le está cogiendo quieto a Marini. Yo creo que Marini está en la casadera que lo tenía guardado, escondido. Porque lo dije que lo estaban buscando, que ya se me entrega, ya se me entrega. Y cómo se me entrega, decía en su casa que lo tenía. Mira cómo está de goido, porque era él, yo creo que lo estaba manteniendo. Y también Peralta, también. Dije que ya lo estábamos persiguiendo. El día antes de yo venir aquí a los Estados Unidos, me entretuve desde las siete de la mañana, hasta las seis, hasta las seis de la tarde, y dije que ya, que los tranques, esto que el otro. Y mentira, era entreteniéndome para que uno no haga diligencia. Y eso es otra. La abogada que está hablando y que le dieron un tiro, que toque el otro. ¿Qué tiro? Pues que él no, no, si es verdad que él no estaba, él no se presentó a la justicia, así que él no fue. Como una víctima. Como una víctima, como haciéndose, como que yo no lo conozco. Maireni no pasaba cada rato por mi casa. Atrás de hierro, para que le entreguen dinero de droga. A cada rato, diario, pasaba por mi casa. Él sabía que él me conoce, sabe quién soy yo también. Lo que pasa es que son gente que no tienen valor para ser más edad, no tienen valor para enfrentárselo a un hombre. Hacen más edad. ¿Por qué no agarraron y se fueron mejor a la trompa o lo que sea? No. A esos pobres infelices que está todo el mundo desayunado. Un tiro a cada uno. A Freddy le dieron dos tiros, al sobrino mío le dieron uno. Pero si yo había estado ahí, es lo que vuelvo y reitero. No había sido dos muertes. No se sabe cuántas muertes iban a haber ahí. Porque valor yo tengo de más para hacer lo que sea. Yo tengo de más valor. Ellos sí no tienen valor, que son unos cobardes que esperan las oportunidades. Porque yo pasé ahí la noche entera y como mi esposa estaba operada, estaba operada y ella se sentió un poco más. Escogió para la casa de los papás de ella. Yo mismo le dije a la niña mía, ya que eran como las tres y pico de la mañana, las cuatro, más o menos. Casi las cinco, sí, más o menos. Porque allá se amanecía y todavía eran las diez de la mañana y ese cobre igualito. Y nunca había pasado nada con más de 20 años. Y yo le digo a la hija mía que vamos a acostarnos, que me sentí un poco cansado. Le digo al hermano mío que estaba ahí que vendía cerveza, que fui yo mismo que hice ese carrito ahí para no defenderse. Y le estoy diciendo que nos vamos a acostarnos. Yo veo que ella se pone, la niña mía que tiene 15 años, yo veo que ella se pone de media guapita porque creo que está de más criada y me la llevo. Y cuando estamos acostados, veo que cada rato, mira ella fue la paisana, como que se presentía algo que estaba pasando, que iba a pasar. Y en ese momento me quedo yo de mío, como a las siete y algo. A las siete ya yo me quedé de mío, no supe de nadie. Y cuando llega la hija mía más vieja, llorando, que están peleando, que están peleando. Y cuando salgo, cuando abro la puerta, la puerta de la marquesina porque estaba todo el mundo trancado ahí. Cuando salgo afuera, lo primero que llevo es sobrino mía boca abajo, con un tiro ya... Y no dando eso, que fue que le dieron un tiro cobardemente, cobardemente. Que dieron un tiro cobardemente por la espalda, que no dejaron ni que se defendiera. Y dicen que fue un tiroteo, eso no fue un tiroteo, eso fue una masacre. Un tiroteo es cuando... Y un tiroteo es cuando hay un intercambio de balas, pero no hay un intercambio de balas, si fueron ellos. Mayreni comenzó todo, Mayreni después comenzó todo. Eso fue una masacre. Y no, pero no simplemente yo, hubiese más de cien gente que vieron muchas cosas, que vieron todo, cómo pasó todo. Y entonces dicen que le dieron un tiro en la mano, pero ese tiro es más viejo que yo no sé qué. Ese tiro desde el dos mil diecinueve. ¿Quién es? Primeramente, perdón, primeramente buenas tardes a todos, gracias a los que se están conectando, gracias. O sea, yo en este caso, por mi situación de como yo estaba cuando pasó, yo me he mantenido al margen. Pero ya es hora de que uno hace la voz, ya es hora de que uno hable, ya es hora de que la gente escuchen a uno. Todo el mundo dice, difama, opina, dice sin saber qué fue lo que pasó. Todo el mundo sabe. Nosotros tenemos esa casa primeramente desde el dos mil tres, nosotros compramos esa casa. Y desde ese entonces y desde mucho antes de cuando yo era señorita que estaba en mi casa, nosotros siempre hacíamos esa actividad. Todo el tiempo nosotros hacíamos esa actividad año tras año. Y la gente de las dos santanas que nos están viendo saben que es así. Claro. La gente de las dos santanas que nos ven y nos están transmitiendo con nosotros, gracias, saben que es así lo que nosotros estamos diciendo. Y nunca y nunca la gente de allá, de nuestra calle, la gente del barrio, nunca había pasado eso. Incluso todo el mundo año tras año por ahí esperaba que nosotros hiciéramos esa actividad. Porque era una actividad sana, era una actividad de familia. Solo que como tal la sociedad, la República Dominicana, que las mismas autoridades han hecho que la sociedad sea una lacra, que usted no pueda sentarse en el frente de su casa, usted compartir en familia, hicieron que esta actividad de todos los años se convirtiera en una tragedia. Primeramente le quiero decir a la abogada, le voy a decir abogada, porque el título de licenciada no lo tiene, no lo tiene. No son todo el mundo que estudia la carrera de derecho que se merecen el título de licenciado. El licenciado en derecho trabaja por la causa noble, trabaja con dignidad. Usted lo que es una cogecuarto, una simple persona que hizo una carrera para beneficiarse de dinero, no para usted defender la causa justa, investigue primero. Primero, en mi casa sí hay un arma de fuego hace mucho más de 20 años. Segundo, no hubo ningún tiroteo. Tercero, no fueron dos perros como lo que Maireni estaba acostumbrado a matar, porque con todo el respeto a la familia que le ha hecho suceso, que no hayan hablado, nosotros no somos iguales. Ustedes no están tratando con ignorantes, ustedes están tratando con personas que sabemos hablar, que nos sabemos defender y que tenemos los medios para irnos hasta el fin del mundo a que este caso se resuelva. Maireni, botija, que son los principales, pichón, pichón, todo el que está involucrado, que se sepa que si nosotros tenemos, y discúlpenme la palabra, que venderle el arma al diablo 30 veces para que este caso se resuelva, se la vamos a vender. Si no tenemos que ir a Santo Domingo, a la Suprema Corte de Justicia, a hacer marcha, a amanecer, a no comer nada para que nos ayuden a resolver este caso, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer, porque ya está bueno de que allí en Bonau y en gran parte de los pueblos de Dominicana, los delincuentes, que son lacras de la sociedad, que se lucran perjudicando a la persona seria, a la persona que trabajan, hagan lo que quieran. Bueno, con nosotros no, usted se equivocó, doña, y tenga usted mucho cuidado cuando usted se refiere a nosotros, a nuestra familia, tenga usted mucho cuidado, que investiguen que cómo fue. Sí, en mi casa había música, como todos los años se ponía, y el problema no vino por música, el problema vino porque ellos se creen que son comehombres, que tienen derecho a quitarle la vida a los demás, a personas serias. Los hijos de él van a estar sin su papá en la Navidad porque está presos, y los cinco sobrinos míos, contésteme usted, los cinco sobrinos míos que se van a quedar sin su papá toda la vida, y con respeto, y respeto a los niños, no lo estoy involucrando, porque los niños no saben de eso, los niños no se deben involucrar en este proceso, ellos son inocentes. Pero me da pena que los padres que tienen, tanto la mamá como el papá, son lacras, escorias de la humanidad. Y yo espero que el Señor bendiga a esos hijos, que no salgan como sus papás. Porque a ti yo no te conozco, la esposa de Mayreni, pero tú y yo nos vamos a conocer frente a frente, porque fuiste tú, y tú lo sabes, que le buscaste la pitola que estaba dentro de la pasola para que él le diera los tiros. Tú lo sabes, y mírame muy bien la cara, para que tú me conozcas, porque yo soy de Bonao y me conoce todo el mundo, soy de la Pedro Santana, pero tú y yo nos vamos a ver la cara personal. Tú y yo nos la vamos a ver personal, porque ustedes se consideran que comen hombres y mujeres, pero dentro de tu boca yo no quepo. Y a Mayreni, con su clan que tiene, nosotros no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y no sé qué averiguando. Y tú sabes por qué lo estamos haciendo en base online, porque nosotros no estamos allá. Porque si tuviéramos allá, tuviéramos en la fiscalía, tuviéramos en el cuarto de 24-7, enfrentando a quien sea. Y el coronel nuevo que llegó a Bonao, yo espero que usted haga justicia y que no sea bla, 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 como todo lo que han pasado por allá. Y que no sea que usted quiera hacer un tranque, porque lo veo muy tranquilo a Mayreni, lo veo muy relajado. Yo espero que ustedes no hagan hecho acuerdos, porque ese acuerdo sabe que se le va a caer. Sabe que se le va a caer. Que él dice que se siente seguro, que se entregó ahora, claro, y si la mitad del clan de que él le daba dinero ya se le fueron de Bonao, tiene que entregarse. Por eso él tiene que entregarse. Y me dice la abogada que dónde está la prueba, qué más prueba que la hija mía que estaba en el frente cuando le dieron el tiro a Freddy, que dichosamente no se lo dieron a ella, gracias a Dios también, no le dieron el tiro a ella. Dígame, a la esposa de Freddy, que él mismo le apuntó con la píldora donde ella estaba embarazada. Dime, ¿usted quiere más prueba de ahí? Otra cosa, ¿qué usted cree? Que nosotros somos estúpidos. Nosotros sí tenemos todos los videos guardados. Porque por lo menos para algo sirven las redes sociales. Todos los videos guardados que la gente subió, que la gente tomó en el momento del hecho. Nosotros no hablamos sin fundamento, señora. Ahora, porque abogada usted no es, ni licenciada mucho menos, porque ese título usted no lo tiene. Me imagino que usted pagó para usted graduarse. Porque primero se investiga, primero se conoce, primero se busca. Usted será licenciada, pero de leyes conocemos mucho. Téngase usted mucho cuidado, usted referirse a la persona, a la familia Vizcaíno Rodríguez, a la familia Ureña Sánchez. Téngase usted mucho cuidado, porque usted no nos conoce. Usted es licenciada, pero nosotros sabemos cómo defendernos también. Y no tenemos que ofenderla, no tenemos que usar palabras obscenas para nosotros poder comunicarnos con la gente. Nosotros lo sabemos hacer también. Saben tanto hacer las cosas que Mayrenine puso, dijo en el video que le hubiesen dado un tiro en ese momento. Y es tan, son tan inútiles, ignorantes, ignorantes, que no saben que las redes sociales existen. No saben que todo que llega a las redes sociales ahí se queda. Y no saben que, yo vi una foto de él con esa misma marca en el 2019. Dígame, licenciada, justifíqueme eso. Justifíqueme ese tiro que se lo dieron en el 2022, también lo tienen en el 2019. Y usted como abogada debería de saber todo, debería asesorar a sus clientes. Ante, yo, todo el mundo tiene derecho a que lo defiendan. Pero si le digo, asesórese bien, señora. Que no es con lo que está bregando. Que usted no está bregando con ignorantes, ni con brutos, ni con indios, cuando no vendieron espejitos por oro. Y eso se acabó. Y a usted, coronel, vuelvo y le solto. Confiamos en usted. Yo confío, primero, le voy a dar el beneficio de la duda a las autoridades de Bonao. Yo espero que ustedes no estén negociando con Mayreni. Entrégate que por aquí, porque eso no va a ser. Eso no se le va a dar. A eso no se le va a dar a él. Y mírenme muy bien la cara. Y vuelvo y les repito, que si yo tengo, que si yo tengo que venderle el alma al diablo, para que nosotros resolvamos este problema, nosotros lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer, porque no fueron dos perros que se murieron. Fueron dos padres de familia que trabajaban, muchachos jóvenes, ok. Les gustaba, les gustaba su trago, les gustaba su música, como a todo el mundo. Pero no son delincuentes como ustedes lo quieren pintar. No son delincuentes. Entonces, ahí mismo, en esa, en ese mismo orden, si nosotros somos personas de mal, o personas que no gratas por el pueblo, por ahí pueden comentar, llamar o hacer lo que sea, o de mentir lo que yo estoy hablando. El hecho de que yo sea de la Perro Santana, que sea no de la Perro Santana. No vamos a decir que todo el mundo sea persona que no somos gratas, porque la Perro Santana, porque sea la Perro Santana. Es un barrio igual como cualquiera. Como, a ver, si hay gente buena, gente mala, pero todo el mundo no es igual. A mí pueden llamar y preguntar quién es Payón, cómo se comportaba Payón en el barrio, cómo Payón se portó con su vecino, cómo Payón es con las personas de nuestro pueblo, si yo soy una persona de problema. Si al contrario, cuando yo salía a la calle, todo el mundo me decía, ¿Por qué te conocen tanta gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no se hace daño. Yo lo que en vez de hacer daño, me hago favores. Entonces nosotros hacíamos esa actividad año tras año. Y como ellos son los dueños de Bonao, sí, son dueños, porque están puestos con la policía, con el mismo Baitre, con el mismo Perata ese, que era el que estaba de coronel. Ellos son los que, por eso que está pasando, por las mismas autoridades, lo que pasó es por las mismas autoridades. ¿Entiendes? Porque si ellos saben que son delincuentes, que han matado pilas de gente, ¿por qué los tienen sueltos? Yo creo que quiero que ellos vayan y acaben con la familia de ellos, para que ellos vean lo que se siente. Que eso que la policía está haciendo, no es justo. Poniendo a la sociedad de relajo de los delincuentes. Que todo el mundo dice que no podamos estar en el país, que no podamos estar en esto. Porque, ¿cuáles son los dueños? La policía y los delincuentes. Más los delincuentes que la misma policía, porque no, 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 no le veo base que tú puedas salir a tu casa ni con un teléfono en la mano. Ni en el frente de su casa. Ni en el frente de tu casa con un teléfono en la mano, porque si no llegan los dueños a quitártelo los que dieron el dinero. ¿Por qué está eso así? Pues las autoridades. Pues las autoridades, porque cayeron presos. Ah, no, yo pago mi delivery. Yo le pago a la policía. Entonces, vamos a ver si hagamos algo. No fueron dos perros que mataron. Y si fuéramos gente de mal, nosotros no estuvieramos aquí. Si hubieran sido gente que hubieran sido de maldad, no hubieran estado aquí neto haciendo eso. Y no estoy allá en conjunto, que incluso, no en conjunto, yo me había convertido en un rateador atrás, porque en el tiempo que duré allá, yo se andaba callejón por callejón atrás de ellos. ¿Tres días duraste después de eso? ¿Tres días duraste después de eso? Trece días duré después de la tragedia. Tuve que cambiar de vuelo. Tuve que cambiar de vuelo. Yo se andaba como un rateador atrás de ellos, porque yo si no tengo miedo, ¿tú entiendes? Yo no tengo miedo, pero no ando haciendo maldad. Yo no ando haciendo maldad como andan haciendo ellos. Porque si ellos ven que lo que estaban pasando, mejor no dijeron, mira muchachos, vamos a movernos de aquí que esto que el otro, que esto tiene mucho tiempo. Porque cada vez que pasaban los 25 de diciembre y los días primeros, todo el mundo decía, vámonos para el payón, vámonos para el payón, vámonos para el payón. La misma policía pasaba por allá y veían como ese orden estaba en todo el tiempo, que nunca había problema. Yo después de equihora, yo me doy mi trago y después de equihora, yo paraba de tomar, ¿para qué? Para tener el control, para poder poner a línea y la gente para que no me tape la calle, para que la gente que vayan circulando vayan pasando. ¿Tú entiendes? Allá no se hacía una cosa desorganizada. Ok, se hacía desorganizada porque iba gente de todos los lados. Ok, es solo una calle. Pero no era que nosotros hacíamos barbaridades, desordenidades. Ahí se amanecía, al otro día yo me levantaba, lo que sea, me ponía a bajar mi frente, a recoger toda la botella, a recoger todo, sin ningún problema. Y los vecinos nunca fueron, porque hay juntas de vecinos, nunca fueron a la policía a ponerme una querella que yo era desobediente, que yo era esto. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros lo hacíamos decentemente. Ahora, con tu perdón, con tu permiso. Ahora, señora abogada, le voy a mostrar esta foto, dígame, le dieron ese tiro y mire la foto ahí, que dice del 2019. Dígamelo ahí, mire ahí, ahí está señalado el tiro, justifíquemelo señora. La prueba. La prueba. Usted me dijo que en el tiroteo le dieron ese tiro. No me diga, y míralo ahí como está, no me diga a mí que soy actual, eso es del 2019, ahí está señora. Ahora, otra foto, usted dijo que ya se hagan un tiroteo, se supone cuando un lugar se hagan un tiroteo, todo el mundo sale corriendo porque se quiere defender. Mire, ¿quiénes fueron los únicos que se fueron corriendo ahí después que hicieron el hecho? Maire Ní y su esposa ya habían matado, ya habían hecho su mano. Todo el mundo está igual porque ahí no hubo ningún tiroteo. ¿Usted lo está viendo, señora abogada, si usted está viendo eso? ¿Usted lo está viendo, señor fiscal? Para que ustedes vean, nosotros no hablamos sin fundamento, nosotros tenemos las pruebas y tenemos los videos. Justifíqueme a mí que no, supuestamente Maire Ní dijo que no hay ningún video donde lo incule. Supuestamente, ahí está el tiro que se le dio en eso. No me diga a mí, y esa foto de 2019 con su esposa y el tiro, yo fui y se lo di en esa fecha. Yo fui y se lo di en esa fecha. Usted le hubiese caído la pistola porque con esa misma mano fue que dio el tiro. Ah, entonces, ¿dónde está la sangre que él estaba corriendo ahí? Supuestamente, cuando le dieron el tiro, ¿dónde él está agarrando a su esposa? Y las únicas dos personas que están corriendo en ese video son ellos. Las únicas dos personas que dejaron para solito dotado después que dieron el tiro son ellos dos. Entonces, lo que yo quiero que usted me explique. Lúcrese, investigue, edúquese antes de usted hablar. Y ella, como dice ella que tiene hijos y tiene madre, tiene esposo, esa mujer parece que fue una bestia que la parió. No fue una mujer humana que la parió, fue una bestia. Porque una mujer que tenga dignidad, que tenga respeto, humanidad, no se presta para estar haciendo eso que ella está haciendo. Tú no ves que ella está en la entrevista y ni se quita una lente. Porque una delincuente también está en la entrevista y no se quita los lentes porque es una delincuente. Eso fue una bestia que la parió a ella. No fue una persona. No fue una persona que la parió. Porque una mujer que se respete no se presta para eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, la policía y allá. Es más, en la policía que estaba, vamos a darle un voto de confianza a la que está aquí en la que está ahora. Pues la policía que estaba, son desde pequeños, desde más chiquitos hasta más grandes. Porque cuando ellos fueron a mi casa a recoger los videos de la cámara, nosotros estábamos ajenos, confiando en ellos, les entregamos todo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Que agarraron y le sacaron todo a los videos y lo que dejaron fue dar los... Los videos que a ella le interesaba en presentar. Lo que le interesaba en presentar. ¿Por qué? Porque Mayrenine y su combo. Es más, el cuartel de Mayrenine pero cuando salían a buscar Mayrenine dicen que salían a buscarlo. Y otra cosa. Ellos más le llevaban los mandaban. Y otra cosa, cuando yo fui a declarar ese mismo día me estaban amenazando. Decían que lo que yo decía no era verdad. Tanto así que mi tía me tuvo que hablar en inglés. Y ahí fue que ellos eso bajaron un poquito. Cuando vio que mi tía me dijo que yo era ciudadana americana y que me comenzó hablando en inglés ahí fue que ellos comenzaron a decirme oh no, pues las cosas las podemos solucionar, podemos ver de esta forma pero me estaban amenazando. Decía que lo que yo decía no era válido, que decía lo que yo estaba diciendo no era verdad. Y me estaba metiendo presión. Y yo en ese momento yo no estaba en mis cinco sentidos porque yo le he pasado por algo horrible y aún lo estoy pasando. Aún yo cargo con eso en mi cabeza. Pero tú estás cien por ciento segura. Díganos, que tú estás cien por ciento segura y va a declarar y va a decir que eso es lo que va a ir. Yo estoy segura. Yo me acuerdo de cómo Mayrenín se puso. Yo me acuerdo de los gestos que Mayrenín hizo antes de darle el tiro. Yo me acuerdo de todo. Y me acuerdo también hasta de qué mano fue que tenía la pistola. Y cómo viene a decir a mí que lo que yo estoy haciendo no es válido. y amenazándome y metiéndome presión psicológica. ¿Tú no te la vas a dejar coger? No, claro que no. Y son tan, tan, que cuando vieron que yo les dije que yo, yo, era una ciudadana americana, que yo, que vieron que yo hablaba inglés y que mi tío lo amenazó. Mi tío lo amenazó y dicen que si no me ayudaban, que si no resolvían y se iba a ir a lo grande. Ahí fue que ellos se bajaron. Por eso es que yo digo que yo no creo la justicia de allá. Yo no creo, es una mierda, una porquería y no hay respeto. De mí no viene ningún respeto, de mi parte no hay respeto en esa policía. Porque cómo va a ser, cómo va a ser que una persona lo estén felicitando porque se está entregando de cometer un, de cometer un crimen. De un crimen. Solamente en el país de nosotros, en el país de la maravilla, feliciten y felicitamos. ¿Qué felicidades después de casi un año una persona buscarla? ¿Qué felicidades y felicidades? Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. Pero ahora vamos a dejar que Ivonne hable que está también en el live con nosotros. Gracias, Chávez. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decirle a la familia No se escucha, no se escucha. No se escucha. Quiero decirle No se escucha. En primer lugar, quiero decirle a la familia de los implicados. A ver, se escucha. ¿La escuchan? De los cinco, porque no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron cinco. Que ellos todos son culpables. A mí me ven todos los días en la calle, yo ando todos los días en la calle, no tengo miedo para nada. Quiero decirle que lo que ellos hicieron ese día primero de enero de 2022, nosotros ahora estamos pagando esa consecuencia sin ser culpables, ellos pagaron sin ser culpables. Nosotros, ninguna de las familias, ni los Sánchez, ni los Vicaimo, tenemos miedo a nadie. Estamos trabajando de acorde a la ley, porque si hubiese sido por nosotros, hace rato nosotros hubiésemos hecho justicia. Nos fueron dos perros que mataron. Yo soy Ivonne Sánchez y atentamente a mí lo digo, no tengo miedo, ando en la calle todos los días y eso no se va a quedar así. A la abogada que está defendiendo delincuentes, ella es más delincuente que todos ellos. Es una rastrera, atentamente a mí lo digo, y que haga lo que ella quiera. No me importa la consecuencia que tenga que pagar. Ella dice que tiene hijos, lo que ella no dice es que los hijos de ella están enemigos de ella, pues rastrera, que ella no acoge cuarto. Ella está impuesta a coger dinero, dinero sucio. Como dijo Maribel ahorita, ella lo que, ella paga un título porque no tiene nada de abogada. Y eso, nada de lo que yo hiciera, más que de impugne. Porque ahora tenga yo que vender el alma al diablo, lo voy a vender. Y voy a hacer fuerza donde tenga que irme. Si tengo que bajar al mismo infierno, voy a bajar. Porque nosotros tuvimos una perda, fueron cinco niños huérfanos, cinco, que se quedaron sin papá, se quedaron sin nada en esta vida. Esposa destruida, madre destruida. Que quizás a ustedes, a la familia de los implicados, no les duela porque lo tienen vivo. A nosotros nos duele. Para nosotros no hay consuelo de que paguen treinta ni cuarenta años. O no van a devolver los seres humanos que nos quitaron. No nos lo van a devolver. No, no nos lo van a devolver. Pueden pasar los años y no nos lo van a devolver. No vamos a tener un que reparar este daño que no han hecho. Entonces nosotros, a la policía, lamentablemente, vivimos en un mundo donde no hay, o en un país donde no hay justicia. No hay ninguna justicia. Aquí no hay justicia. Aquí todo el mundo se vende por dinero. Ojo. La familia de los implicados. Nosotros, la familia Sánchez, la familia Vicaino, no nos vendemos. Nosotros no nos vendemos. Pensaban que no íbamos a cumplir. Que nosotros no íbamos a vender. No nos vamos a vender. Nos vamos a morir. Y hay que morir. Si quieren hacer lo que quieran, háganlo. Estamos aquí. Nosotros somos responsables de lo que nos pueda pasar. Ahora bien, háganse ustedes que nosotros vamos para adelante. Nosotros vamos a seguir adelante sin marcha atrás. No nos importa lo que quieran hacer. Como le dije, yo ando en el medio todos los días. Me ve todos los días. La misma Nicauri Marte me ve todos los días. Bueno, tengo dos días que no la veo porque no sé dónde está metida y ni me importa dónde está metida. Ella me ha visto en la calle muchas veces y se me ha juzgado, se me ha reído. Así de ella, más de ti. No importa. Nicauri Marte se llama ella. Ella sabe quién soy yo. Ella me conoce de chamaquita. No conocía a su esposo, nada. Pero ya yo sé quién es. Porque nosotros no nos vamos a ir. No, no importa. Deja que se burle. Que se burle delante de mí cuando yo vaya a Dominicana. Tranquila. Ella es un Dios grande, poderoso. ¿Qué se ríe ahora? ¿Qué se ríe ahora? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Un Dios grande, poderoso. Mayrenine, si te tienen como un rey ahí en la calle, no me importa. Si tienes los millones que tengas, no me importa. Como te dije, si tengo que pagar, si tengo que vender mi alma al diablo, la voy a vender. Ya tú me quitaste mi felicidad, mi familia, me la destruyeron. Quitaron la vida a mi hermano. Pobremente, trabajando en un taller. Mi esposo era un gran hombre. Me lo arrebataron ustedes. Nada, ni nadie va a repararse daño. Si te tienen como un rey, a mí no me importa, tú vas a pagar. Tú vas a hacer todo lo posible porque tú pagas. Nada más quitándome de medio, tú vas a hacer que yo no haga que tú paguen. O que paguen todo, porque ahí están todos. Desde más pequeño es más grande, no me importa, no tengo miedo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, yo estoy aquí. Ya yo estoy paga aquí. Hagan lo que ustedes les dé su maldita gana. a la policía, a la policía, si le están cogiendo dinero, está bien, bien hecho, felicidades, maldito corrupto, todo. ¿Está guagua de Mayrenil? ¿Está en la fiscalía? No la veo, la vi hoy en el cuartel. Señor Ten, yo espero que llegue donde usted. Revise eso, que todo lo de discrim, toda esa maldita gente son unas ratas todas, coge dinero de los semanales, apoyando delincuentes, destruyendo vida honesta, y apoyando a los delincuentes por paz de peso. Ustedes no tienen familia, desgraciado es. No tienen familia, no tienen hijos, no tienen madre, no tienen esposa, no tienen hermano. Hoy no tocó a nosotros, mañana después toca a ustedes, pues va a ser de delincuentes también. Otra cosa también, cuando fuimos, el día del hecho, ¿qué pasó? Que Anthony estaba en la picalía, Anthony también es sobrino de nosotros. Quería meter preso. Él estaba, le dieron un machetazo también. Pichón. Pichón le dio un machetazo, le dieron, e incluso a Vizcaíno le tiró él también, él le tiró a Vizcaíno también, todavía viéndolo ahí caído, le tiró. Entonces, son personas que son dañinas, que lo que hay que, que la policía fuera otra, lo quitara de esta maldita sociedad, que son ratas, dañinos. A Maire Ní, otra cosa, que ese tiro se lo dieron ahora, y que uno, o fue mi hermano, o fue mi esposo, mentira del diablo, ese tiro fue ese. Espérate, ese tiro, él sabe bien, la abogada sabe bien, esa ratrera, que fue peleándose por un punto de droga, que fue defendiéndose, que está matando a una muchacha, en la Mercedes, él cree que yo no sé, yo soy de aquí, yo sé todo. Fue defendiéndose, y puso la muchacha alante. Oh, sí. Y él me tiró ahí, y él cree que uno es estúpido, estamos en la India todavía, no, estamos aquí, aquí somos tigres, todos, sabemos todos, los movimientos, todos, lo que pasa, que nosotros andamos conforme a la ley. Así que se pega de otra, que de ahí no va, y prueba, la tengo yo toda, yo tengo escaneado todas las cosas del abogado, todas las cosas de la fiscalía, yo tengo todo, que me lo pruebe a mí. Y le digo aquí, delante de todos, o de todos, hay de aquel que le pase algo, de la familia Bicayne, ni la familia Sánchez, que a todos, yo lo hago responsable, a todos ellos, que se atrevan a ponerle la mano, o algo que le pase a una de mis dos familias, que las consecuencias van a ser peores. Atentamente yo, Ivonne Sánchez, que no tengo miedo, y a mí me quitaron el miedo, ese día, el día primero de enero, de 2022, que no tengo miedo ni al diablo, que se me aparezca ahora, que hagan lo que yo quiera. Eso es lo que una rastrera, una rastrera, esa tipa, una rastrera, apoyadora de lo mal hecho. Ivonne, cuando, cuando, cuando estaban con Anthony allá, en vez de ello, pregúntale a Anthony, que pasó el día, del hecho, lo que hicieron, era que querían golpear a Anthony, si no es por mi hermana, que le dice de todo a esa fiscal, le dice, que qué pasó, que Anthony es de la familia, también quería maltratar a Anthony, también quería maltratar a Anthony. El coronario es tres, el coronario es tres. Compadre, espérese, compadre, espérese, déjeme decirle otra cosa, usted se recuerda el día, también, que bajaron los policías, que no entraron en un carro, también, que estaban citando a mi otro hermano, usted se recuerda ese día, también, que no entraron, investigando, y que involucrándonos, involucrándonos con cosas que no eran, a Wilson, ¿te recuerda? Que le iban a secuestrar, que iban a secuestrar a Wilson, que nos estaban siguiendo, desde la fulteria, hasta el cementerio, ese fue el día del culto. Ese es otra. Sí. Ese es otra también. Eso fue mandado por ellos mismos, por la misma policía de allá, a meter la presión, de que ellos estaban bregantes, tenían emburrido. ¿Por qué te pensabas que nosotros nos íbamos a vender como las otras familias, compadre? Y no es así, nosotros no nos vendemos. Comadre, déjame un segundo, déjame un segundo. Esa es otra también, que fueron en un sonata, y nos metieron entre el carro, a Wilson y a mí, a meternos presión. Ellos grabándonos de un teléfono, a ver, lo que nosotros íbamos a decir. Y nos hicieron la pregunta más de mil veces. Y cuando investigamos, sí, ellos eran militares, pero fue mandado por los mismos tígros. Porque ellos estaban, ellos estaban pagos por los mismos tígros. Dije que si era que ellos tenían punto de droga, que si a quién era que le vendían, que si a quién es esto. Cuando él me dijo eso, yo me le puse de una forma que me le enteré, porque ahí sabe que lo que ellos estaban haciendo no es lo correcto lo que estaban haciendo. vinieron a meternos presión, nos tenían trancados y como vieron que la gente llegaron, vieron que tenían tanto rato con nosotros que se le coronaron, se le coronaron. Se metieron en miedo y nos sacaron y se fueron. Y después, a Wilson, los citaron en el parquecito la delicia, para que fuera a hablar con ellos. Que fuera solo. ¿Qué policías son esos? Dije citando gente para hablar. ¿Qué autoridades son esas? Si en verdad son policías que tienen que citarlos o mandarle una orden para que vayan a hablar. ¿Tú entiendes? Entonces, eso de que la magistrada también está hablando, no es así como ella está hablando. Dije que es la abogada. Dije que hay un tiroteo, un corredero y esto que el otro. Y que no sale el video. Coño, pero ese maldito tanqueguera no se ve que coge la cámara entera de entregar gotejas cayendo en los pantalones corriendo. Que además fueron a eso, César Maida. Que pregunten, que llamen a ver o que digan cómo se, cómo va a ser el comportamiento de Francis y de Fred que pregunten. Y que pregunten o que llamen gente a hablarme en contra de ellos. Para que tú veas, a ver si, con una persona que llame en contra de ellos, yo me callo y no hablo más. Con una persona que abre en contra de ellos, yo me callo y no hablo más. Una persona que tenga dignidad. Bueno, no aparece uno porque eran gente de bien. El mismo Francis entregaba el play a su negocio porque daba práctica en el play. De Chiqui Mejía, esa era la casa de él. Y Freddy, Andrés Luis Freno, trabajando en Freno para mantener a sus hijos. A los tres de ellos. Entonces, que no venga esa hija que no se le diga que yo quisiera estar allá cuando yo estaba hablando de esa tontería. Para yo, eso está, él ahí mismo ni que la policía se haga caigo de mí. Porque esa mujer no tiene respeto, esa mujer no tiene dignidad para estar en la sociedad. Ella no tiene valor, ella no tiene ni siquiera un criterio propio para ella decir cosas que ni siquiera ella investigó. Ella está suponiendo, ok, se le entiende que ese es su cliente y que ella tiene que ganarse su dinero como sea, pero que tenga ella mucha cuenta con lo que hace y con lo que dice. Que tenga ella mucha cuenta con lo que hace. Y yo le sorto, y yo le sorto, espérate, déjame decirlo, y yo le sorto a todos los muchachos de allá, a los que viven. No tengan miedo, vayan, declaren, háganlo anónimo si ustedes quieren. Ustedes conocían a Moria, a Francia, ustedes conocían a Freddy, no permitan, y vieron, no permitan que, ellos no pueden acabar con una humanidad. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser cualquiera de ustedes, que no le invaden miedo. Usted tiene la manera de usted ir a declarar y decir, mire, pasó de esta y de esta manera, pero si nos quedamos callados, olvídate, esto va a ser algo que no va a parar. Hoy va a ser uno, mañana va a ser otro. Yo estoy segura que fueron más de 50 gente que vieron ese suceso. No fue ni uno ni dos, fueron más de 50 gente. Es mucha gente. Y él no tiene rango para mandar a matar a 50 gente. Él no tiene rango para mandar a matar a 50 gente. Entonces vayan, den sus declaraciones. Lo que pasó. Ok, yo entiendo que ustedes tengan miedo de la policía porque la policía es una mierda. La policía no sabe. Traidores. No saben qué, pero van 50 gente, van 20, van 30. Y no van a acabar con esa multitud. No tienen fuerza. ¿Y cómo? No hay fuerza. Una. Las dos personas. ¿Qué fue su casa? Que hicieron esos daños y que no fue a la calle. Que no fueron desconocidos. Que todo el mundo vio. ¿Por qué hay que tener miedo? Yo siempre lo he dicho. Que hoy me estamos. Que tiramos un hombre de quien que no vale nada. Porque daron un encuentro con licencia para matar. ¿Verdad? Están todos los encuentros. Están procesados por drogas, por críos. ¿Y qué me explicas? ¿Puedes explicar? ¿Qué me explicas? Si deberían estar presos. Espero que la justicia dominicana me doiga a mí. Hasta la pagar a él y ya no le hicieron. Porque era una familia muy dolida. Porque me llamaba que me gustaba porque tenía miedo. Me estaba muy listo. Me estaba muy listo. Me dijo, hombre, ¿Para qué yo le deje hacer este año? ¿Por qué? Porque hacerse los héroes. ¿Por la corrala gente? Porque cuentan con la justicia dominicana que se dan un delincuente. Los delincuentes tienen que estar presos. La policía de 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 la policía Aquí todo el mundo está armado. Y yo estoy seguro 100% que se tiran de un policía de esos. Porque yo trabajo para ellos. Ellos tienen que llamar y esa cara del diablo. ¿Qué pasó? Se acabó el dinero y ella la mandó a correr por 5 años. ¿Y qué pasó que tuvo que llegar? Explíqueme eso. Porque tengo un policía de sabido que ella le dijo ¿Está bien? Yo te pongo a correr por 5 años como que aunque pasaran 5 años que pasaran 20 y van a pagar. Si no fue mal te pongo pero van a pagar. Porque Dios es grande por Dios y nos quedamos a correr. Y esa coronel de ahora que llegó no, pero yo te digo a ti celebrando porque el Señor se entregó ¿Por qué no se entregó Señor Maranilla? Porque no confía en la autoridad que estaba en el pasado y entonces ahora sí confía ahora son aliados de ellos ¿Eh? Qué descaro Dios mío no sabía que hoy puedo ir y mañana puedo ir y mañana puedo ir y mañana puedo ir y hoy no tocó a nosotros mañana puedo tocar a otro a ellos mismos ¿Quién me quedó? Por nosotros no tenemos miedo Yo no tengo miedo Ya me quitaron lo más bonito que yo tenía en la vida No tengo miedo Yo siempre he dicho miedo no tengo No tenemos miedo Porque nosotros somos gente dotada Gente con valores Familia de valores Que nadie puede Yo le dije al correo cuando fui a 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 que un delincuente un narcotraficante un antisocial Y cuando tenemos esa ficha entonces yo me puse la boca Y digo mentira me voy Que me pruebe Según que una persona que lo señale a ellos como delincuente como un día ofrenda un cuartel Ni siquiera fue enredada Ni siquiera fue enredada porque a mí era muy perpetuoso Andaba a la calle Y era el hombre de las mujeres todas sus mujeres Y era dormido con nosotras con su familia Y esos perros vinieron a dañar a la familia. Mi hijo era un hombre de familia. Era nuestro orgullo. Le envidia a él. A él tiene envidia. Que no puede ver una familia feliz. Mi hijo era feliz. Él tenía una familia feliz. Mi hijo nunca fue. Ni siquiera va a ir a contar acá solo sin su mujer. Y su hermano y su prima. Que me diga a alguien que vea a Francia un día en calle. Contento con su cuenta. Porque no era donde lo encuentran. Mi hijo trabajaba mucho. Trabajaba mucho. Tengo derecho a divertirme un domingo. Pero en familia. Hacía emparellada. Y dice, ¿qué sabe mi hermano? Porque a los vecinos de casa de mi hermano le gustaba su música. Los vecinos lo aplaudían. Que de ahí a la persona que algún día le faltaba de repente con su música. Él tiene derecho porque él trabajaba mucho. Él tiene derecho a escuchar su música, a ser feliz. Ahí vetece con su familia. ¿No me entiendes? Noche, es el 31. Y fue con él para su casa. Y cuando viene Junior y dice. No se me toman las empresas. Yo no tomo. Yo voy a cuidar a mi príncipe y a mi princesa. Todo sí. Mi esposa del destino. La tía de perjuicio lo traje para la casa. Diga mío. Porque esto es un chavo en mi. 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 Porque esto es un cobardes. Porque esto es un cobardes. No es un hombre. Porque esto no debe la enfrentar a los hombres. Y no dispara por la espalda. Porque esto es un chavo en mi. Y eso duele. Yo sé. Porque yo soy una gente de fe, creo. Y tengo fendido que ellos van a pagar. Pero van a pagar caro. Parece que ellos no tienen familia. O sea, no tienen a nadie. Yo no entiendo cómo hay mujeres. De verdad que no entiendo. Que se acuentan con un asesino. Un cuantos mil tres kilos. Que me salió de un asesino. Que me salió de sucia de sangre. O sea, de las miles de preguntas que te hago. Señor coronel. Porque si te vienes aquí, qué duro abonado. Acabar con la delincuente. Que se me cuesta. ¿Se entiende? Un ejemplo que acaba con la delincuencia, ¿verdad? Deje. A el ministerio público. Que me siguen bien. Se pongan pantalones. Eso es culpable el ministerio público. Y que hagan delincuentes, pues. Eso es culpable. Por dos pesos. Un dinero. Que al fin y al cabo. Que va a estar enfermo. Por eso. Solo me tomo corazones. Es tan tal que en Bonao. Bonao. Después del primero de enero. Yo no he escuchado. El primer atrato. El primer atrato. Esa banda maldita que ha estado con los país pueblos. Pero la gente tiene miedo. Porque se metieron con la persona equivocada. Mataron a la persona equivocada. Se tiene familia. Familia que no está para dar la vida por él. No está allá. Lo quitaron todo. No pensaba. No es feliz de la vida. No es feliz de la vida. No es feliz de la vida. Para que se divirtieran. Tranquilo. Yo no caso obicio. No se escriban los transformadores. Los transformadores. Barra. Pueden salir casa por casa. Preguntar. ¿A quién ha? Francisco. ¿A dónde está? No es moro. No tengo la referencia. Así lo firmaron. Todo eso. Un equipo de pelotas. Cuando vinieron. es simplemente hombre hombre que es buena y me llora un fecho entregado a los muchachos a los muchachos a los muchachos allí muchas veces se sentían agobiados muchas veces quería salir a la toalla y yo le decía no, usted es muy bueno y le ayudamos no era justo que ella acabara a sus 33 añitos con una familia bonita pero no esos delincuentes quisieran venir a ser los héroes vamos allí a Perro Santana vamos allí a Perro Santana allí que nosotros vamos a ser los héroes se equivocaron era un grupo era un grupo, era un grupo armado con gente inocente que no tenían alma es muy fácil enfrentarlo es muy fácil partir por detrás es muy fácil esos son hombres hombre que enfrenta a otro hombre cara a cara eso es fácil tú das por detrás en grupo en una tuya de no sé cuánto ninguno se conocen ninguno fueron eso es mentira madre no saben que vi todo solo vi en una silla de ruedas con su mamá que era mi amiga no lo voy a negar la mecha era mi amiga yo vi que es ella y yo de nacer de niño nada más pensé que ya sé tan mal me encuentro con el espíritu en silla de ruedas porque lo balearon acá fue su madre y que yo lo vi estaba fumada por el pecho estaba en el caminado porque estaba en una silla de ruedas baleado creo que no lo vieron y a ver con ella que se iba a decir en ese tiempo que ese desgraciado me iba a pasar una guagua y me iba a sacar con la vida de mí después me pasa porque me está baleado me está en tal vez de la rueda que me demientan no me intentan es verdad porque lo vivo con mis propios ojos así que que los no se hizo de parar con cual